En una noticia de último momento, un juez federal en Florida rechazó la demanda de Disney contra el gobernador Ron DeSantis por presuntamente violar su derecho de expresión. La compañía presentó el recurso después de que DeSantis y la legislatura estatal desmantelaron el distrito especial que tenía la empresa en el centro de Florida. Disney argumenta que se trata de una venganza por sus críticas a las iniciativas que prohíben hablar en clase de orientación sexual e identidad de género. La compañía reaccionó diciendo que está determinada a seguir con su caso.